Hasta ayer compraron play y guago Quiero engañarme en cualquier ancho Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba bien, soliendo defectos Y sin borrachas, ya no me marqué ¡Vamos! Nadie ya no pueda controlarme ¡Eh! ¡Eh! Y su compa... ¡Óscar! ¡Mai! ¡Está así! ¡Bailaba compayacitos! ¡Eh! ¡Todos dicen! ¡Eh! 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 ¡Eh!